Este lunes, maestros de la sección 22 pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Región del Istmo de Tehuantepec realizaron el relevo al sector de la costa que se mantenían en el plantón representativo del Zócalo Capitalino. En entrevista, Elvira González García, integrante del comité ejecutivo de este sindicato, dio a conocer que se encontraban en espera de que sus compañeros de zona terminarán de arribar para dar inicio con sus movilizaciones. El día de hoy se integra a este plantón rotativo representativo la región del Istmo, después de la región de la costa que estuvo la semana pasada. También esperando a que los compañeros arriben para ir viendo qué actividades se van a realizar tanto el día de hoy como el día de mañana y en el transcurso de la semana que le corresponde a la región estar acá. González García informó que como parte de las actividades para el boicot electoral contemplan la toma y pinta de instalaciones de partidos políticos, así como el retiro de propaganda electoral. Dentro del plan de acción, según los acuerdos de la Asamblea Estatal de nuestra sección 22, tenemos contempladas diversas actividades que van encaminadas al boicot de la farsa electoral, integrándose para que podamos estar viendo qué acciones vamos a realizar, como son pintas, toma del INE, etc. Entonces, vamos a estar quitando propaganda electoral y todas esas acciones encaminadas al boicot y a la resistencia del Magisterio y del pueblo. Respecto a la volcadura del autobús que dejó un saldo de una profesora a muerte y 23 maestros heridos, cuando trasladaba a los mentores al Distrito Federal para unirse a la marcha nacional convocada el pasado viernes por el Magisterio, Elvira González dijo que el sindicato ya toma cartas en el asunto para retirar a los vendedores de boletos que se ubican en las calles aledañas de sus oficinas. Estamos ya viendo la forma en que este tipo de autobuses, que aquí aclaramos que de ninguna manera pertenecen ni cobertura a la sección 22, son gente que de manera independiente se dedica a ese negocio y que nosotros no avalamos como sección 22 y que vamos a estar buscando el mecanismo para que ya no se vuelvan a instalar ahí porque el riesgo que corren nuestros compañeros al estar utilizando este tipo de transporte y el mismo llamado se le hace al pueblo porque nosotros nos deslindamos de toda responsabilidad como sección 22 con lo que respecta a ese tipo de autobuses. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Patricia Aguilar. ¡Gracias!